Ya gente, bueno, estamos acá, no hay nada mucho más que hacer, la verdad, o sea, ya la próxima vez me lo pensaré dos veces a ver qué hago Quiero, igual quiero vivir la experiencia de la flota carmesí, el problema es que me tienen atado de los huevos, o sea, me agarraron de los huevos y me tienen ahí Porque claro, ahora me dieron, o sea, se supone que me dieron una identidad falsa, así que no sé qué tanto afecta, honestamente Esto Igual se van a enterar de todo lo que haga Cosas para mí Lárgate de aquí ya Dijiste que serían 30.000, no 10 El 40% de 10 es muy diferente al de 30 Querías cuatro, ¿no? Pues a llorar a otra parte ¿A mí quién me roba? Tiene un problema muy gordo ¿En serio? Menuda forma de montarla delante de mi grumete ¿Eh? ¿Me robas y encima te pillo? Muerto estás mejor Parece que le has hecho un favor a la flota Venga, tira el cuerpo por la escotilla antes de que apeste toda la nave ¿Cómo has tardado tanto? ¿Te suenan de algo los saltos gravitacionales? Me da igual, el tiempo es dinero y tú has malgastado ambos Se acabó, ¿entiendes? Pero, aparte de eso, aquí estás Así que te espera una bella clase de historia ¿Lápiz listo? Bien Este montón de chatarra sobre el que estás es la llave Antes era una estación estelar militar de las CEU Y ahora es la base de operaciones de la flota Por fuera parece algo hecha polvo Pero vamos consiguiendo que aguante Oh, gracias, profe Eso es fascinante, de verdad Procuraré transmitírselo al equipo de mantenimiento Que usa alambre de embalar para impedir que se caiga la chapa No hagas caso a Neiva Se ve que prefiere desoír la opinión de sus subordinados más capaces En fin, te lo contaré todo sobre la llave Pero es mejor si también te lo enseño Ven Vale Clase de historia La llave está en órbita alrededor de su... Tres segundos que esta mierda Control de mierda Construyeron su prisión de máxima seguridad La reja La reja ¡Qué listos! Máxima seguridad Reja Llave Lo pillas, ¿no? Aquí tenemos todo lo que necesita la flota Por supuesto, hay que pagarlo Recuerda Recuerda, en la llave mandan los créditos ¿Pero esto qué es? Vale, vale Tranqui, Nef Antes de que te cabrees Tengo mucho lío aquí Jasmine, cielo Estoy intentando hacer una visita guiada ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Se llama Fallo Ya sabes, eso que me paso el día solucionando Créeme, mi gente está trabajando en ello Ten algo de fe por una vez Oh, en ti siempre, guapa Esta es Jasmine Si necesitas algo para tu nave, ella te lo consigue Como estas puertas no van, ahora vamos al almacén En fin, estábamos hablando de la reja Hace unos 100 años, los prisioneros se amotinaron y tomaron el control Después de robar unas naves, pudieron llegar hasta aquí y hacerse con la llave Ya era hora de que nos trajese sangre nueva, Neiva Me estaba cansando de ver siempre las mismas caras Lo que no te hace gracia es que corra la voz de que tus precios son un robo a Ludra En fin, grumete, esto es el almacén Donde tendrás suerte si estas sanguijuelas chupasangres no te dejan sin un crédito Eh, eh, que no tenemos la culpa Si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear hasta la llave Neiva lloriquea porque piensa que perdió un montón de pasta vendiéndonos un cargamento de equipo Debería haber hecho los deberes Ya, ya, tú ríete Me acordaré la próxima vez que necesite algo de vosotros Agarrados Sigamos Recapitulando Una vez tomada la llave, los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones Para piratear por las rutas espaciales Así empezó la flota carmesí Por supuesto, Jasper Criggs tuvo mucho que ver con eso Pero, ah, luego hablaremos de él Grumete, esta es Zuri, reina de la mercancía exótica Si ella no lo tiene, es que no te hace falta Neuroamplificadores, planos, pídele lo que sea y ella se ocupa Hablando de eso, todavía me debes lo de la última compra, Neiva Son como cinco cifras No me hagas cobrártelo por las malas ¿Por las malas? Oh, no Grumete, protégeme de la venganza de Zuri Déjate de chorradas, Zuri Te pagaré cuando toque, acéptalo Si no te gusta, a reclamar al jefe A la derecha tienes a Radley, de la autoridad comercial Seguro que ya sabes cómo funcionan Te compra casi cualquier cosa, por problemática que sea Luego, a la izquierda, tenemos la enfermería Dirigida por la incomparable Samina Misra Ella te curará las heridas Si tienes dinero, aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale, la última parada No es muy grande Por aquí tienes el Last Nova Donde Bog sirve cócteles aguados a precios ridículamente desorbitados Y aquí mismo tenemos el lugar más importante de toda la estación El núcleo del calculador Dirigido por el incomparable Shinya Boss ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado después de lo que pasó con el último ¿Dices a Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueltos Y aquí tenemos a quien ató ese Quizá la próxima vez podrías escoger con algo más de cuidado Te saldrá más rentable Ya, ya, yo también te quiero, cielo En fin, Shinya se ocupa de lo más importante El dinero Decimos que es el calculador Pero para mí es un dolor de cabeza, más bien Y Neiva te degollaría si le diera por pensar que sangras créditos Vete a la mierda, Boss Cuida a nuestra nueva incorporación No busco la forma de quitarle la anilla Al petardo que llevas en el pecho Shinya te registrará en nuestro sistema Yo tengo cosas importantes que hacer Cuando acabes, ve arriba Y te presento al jefe Probablemente Aquí hayan más misiones Soy Shinya Vos El calculador oficial de la flota carmesí Y como comentaba amablemente Neiva Sí, llevo una bomba incrustada en el pecho Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad De hecho, fue idea de Delgado Y como medida de seguridad me hace sentir muy bien Me alegra que te guste Evidentemente, aquí la traición es algo muy grave Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota Así que soy el principal objetivo para obtener información Si nuestros enemigos nos capturan O descubro algo remotamente parecido a la moralidad Podríamos decir que soy nuestro mayor peligro Para Delgado, la bomba supone tranquilidad Y cierto grado de seguridad Por eso es el jefe Por supuesto, no soy el primer calculador con una bomba en la caja torácica Pero Delgado tuvo la astucia de seguir la tradición Ahora te voy a registrar Un momento que voy a comunicarme con el núcleo Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryujin Puedo conectar directamente con la unidad principal y la red de Galvan Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de 3 al cuarto Solo te queda recibir la bendición de Delgado Para ser de los nuestros Perfecto, así pasamos al otro tema Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia Siempre tenemos muchos trabajos disponibles Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento Usando los ordenadores de alrededor del núcleo Quiero mirar un poco el lugar Si Neiva ha escogido bien, seguro que sí Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte Así que puedes ir a ver a Delgado Puede el ascensor al piso de arriba Desde él deberías poder llegar Espero Déjeme revisar un poco esto Eh, escucha, ya puedes dejar de quejarte ¿Has visto el núcleo del calculador? ¿O qué es una preciosidad? He oído algunas cosas sobre el regreso de la Mantis Como me encuentre a esa desgraciada, verás lo que hago Tengo sentimientos opuestos respecto a mi último trabajo Quiero dar un rato de una vuelta por acá Y ver si puedo conseguir alguna misión secundaria, tal vez Esos paneles de misiones no están de adorno, ¿eh? Escaneo cargamentos valiosos sin parar Se te asignará una nave y el sistema necesario para seguirle la pista Eso sí, más te vale tener espacio libre para la mercancía Tenemos contactos por todos los sistemas colonizados que solicitan productos ilegales Para esos hay que ser un poco más sutil Ya que cargaremos tu nave con mercancía de contrabando Si quieres completar la entrega sin que te pillen Necesitarás un espacio de carga oculto en el que llevar los productos Lo sé Bien, repetirme es algo que me repatea Bueno Ya nos veremos Eso ya lo sabía Ofreste un trabajo en los paneles del núcleo del calculador Vos se asegurará de que te paguen ¿Qué es esta? 9000 No pagan mal, ¿eh? O sea, pagan más que... Pagan más que... Armas cinéticas, electromagnéticas, energéticas... ¿Necesitas algo? Ninguno Paga más que un cargamento normal En la llave no hay guardias de seguridad ¿Sí? Una cara nueva entre nuestras filas, parece ser Te refresco la memoria Soy Jazz, la ingeniera Según Neiva, necesitas piezas de naves, reparaciones Te echaré un cable Siempre que tengas créditos Más, no sé Pero en los registros no hay ni rastro Si es ahí a donde quieres llegar Te garantizo que tu nave estará en buenas manos Así que, si quieres alguna mejora Aquí me tienes Tenemos la mejor selección de los sistemas colonizados Material ilegal, sin registrar, retirado... Vendemos lo que sea a quien sea No, 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 no Si compras mis productos, ni te preocupes No puedo dejar vendidos a mis clientes ¿No te parece? Me iría a pique Bienvenido sea todo lo que te quite de encima a las CU y a los comandos de Freestar Avísame cuando quieras hablar de negocios Si tú tienes créditos Yo tengo tiempo Tengo productos para todos los gustos Estas son las naves de ellos 400.000 O sea, son grandes O sea, esa de 400.000 Carga oculta tiene Qué locura Ahora, no es muy bonita ni nada por el estilo Pero, no sé Ahora, podría ¿Has venido a que te mejore la nave? Neiva es mía Puede que sea un poco brutal Pero solo quiere lo mejor para los suyos Puedes confiar en ella para lo que sea No todo en la No me extraña Aquí, bueno Voy a tener errores Pero ahora mismo Solo quiero ver lo que tiene nada más Porque Probablemente voy a necesitar más adelante poner algo de carga No, las que Son bodegas ocultas Estas de acá Estas bodegas ocultas Son las que Estas son las Estas son las Estas son las más caras de todas Ah no Estas son las más caras de todas La bodegas ocultas Por ahora voy a salir Porque no No tengo nada O sea Lo puedo hacer ahora Si quisiese Honestamente Puedo hacerlo Pero ¿Para qué? En este momento No lo necesito Ahora Antes de entrar Las noas Pide Grumete Quiero ver un poco Sigue ese pie Para tanto no será Es tu primera vez en la enfermería ¿Verdad? Deja que te dé un consejo Intenta no pelearte mucho Intento que los suministros me lleguen para venderlos Y para los piratas que vuelven de incursiones Eso decís Hasta que venís tropezándoos Y manchándome el suelo de sangre Bueno Bueno el caso Si necesitas botiquines Remedios O medicamentos preventivos Aquí me tienes Como mínimo hasta que me duren los que tengo Y si necesitas potenciadores Legales o no También tengo Con suerte no vendrás muy a menudo Bueno Si no necesitas nada más Tengo un problema de suministros especialmente molesto Que solventar Vale Va ¿Qué quieres? Oh No me esperaba tanta generosidad Si quieres ayudarme Estoy buscando a alguien A quien no le entre pánico escénico Y me refiero a alguien Que pueda apañárselas Sin liarse a tiros Vaya No escucho eso muy a menudo Le pedí una lista de suministros a Genad y Eiton De la clínica De muy buenas maneras Pero han subido los precios Creo que ha vuelto a la Aurora Y me cobra de más Para poder pagarla Y desde luego No tengo intención de subvencionar su consumo de drogas Quiero que te asegures De que entrega mis suministros Por el precio acordado Pero sin levantar sospechas Ya veremos Decirlo es muy fácil Pero hacerlo Una excusa barata Sí Según Genad y los precios de la clínica han subido en general Y dice que no soy la única doctora afectada Que si quiero suministros más baratos Que me busque otro proveedor Hasta me ha dado una lista No pienso recurrir a un médico del montón Que vende medicamentos en su camión espacial Genad y yo teníamos un trato Y quiero que lo cumpla A ver si no estiras la pata O sea Esto va a ser fácil Voy a tener que probablemente modificar Todo el conejo está armado Esa es la nueva Voy a tener que modificar mi nave Probablemente Que eso lo puedo hacer ahora Pero veamos ¿Ves algo de tu agrado? No intentes timarme Reconozco los objetos de valor Un poco de todo Pero solo cosas difíciles de encontrar Y nada baratas Neuroamplificadores Recursos poco habituales Alguna arma especializada Artículos insólitos Y muy buscados Ya nos vamos entendiendo Seiscientos Qué interesante Igual aún Lo compro igual Como para tenerlo solamente Ahora tiene dinero Y eso es bueno ¿Qué hice? Creo que vendí algo Ay, no sé Creo que le vendí el rifle Que no quería venderle Yo no sé si esta Está bugueada o no Si esta bugueada Tiene email infinita No sé si esta O sea, tengo Varios trajes que son Decentes Que la verdad que no vendería Pero no sé si ya se los vendí Parece que se los vendieron Me vendería Esta tiene dinero Y finita Voy a poner pausa ya A ver, veamos Veamos qué más hay Porque Quería ver ¿Quieres hacer un trato? ¿Qué quieres, colega? Comprar, vender La autoridad comercial No le hace asco a nada Ahora La flota tiene un sistema comercial De alucine Hasta han conseguido alistar A una médica hecha y derecha En la llave se hacen negocios Como en ningún otro sitio Estoy aquí Por los créditos No todos piensan igual Sigo siendo de la autoridad comercial No de la flota Hay gente Neiva incluida Que no me considera De los suyos Pero Mientras la flota Tenga mercancía La autoridad comercial Siempre tendrá su hueco En la llave Ya era hora De que lo dijeras ¿Trescientos esta? Madre santa Esa es de doce tiros O sea Igual Igual Y supongo que aquí puedo venderle La autoridad comercial Nunca dirá que no A tus créditos A ver Déjenme buscar un laboratorio Por acá Tiene que haber un laboratorio Las armas y el café Me gustan así Abrazadores Porque si yo Me pongo a crear acá Por ejemplo Por a mi nave incluso Y ponerme a crear Este Creo que la hermana de Isra Es una mercenaria De las buenas No me gustaría Enfadarla Eso es un labor No Traficar es el mejor Curro de todos Eso es mesa de trabajo Mesa de trabajo espacial Mesa industrial No hay un laboratorio Aquí Ese es un laboratorio Enfadarla Quiero ver el tema Si es que hay un laboratorio De químico Digamos Larga vida a la flota La flota protege a los suyos Pero si nos la juegas Hasta nunca Así que no se puede hacer el tonto Curio La flota protege a los suyos Pero si nos la juegas Pero si nos la juegas Hasta nunca Bueno Ahora que estamos todos Pongámonos Bueno No raíces todo Pero bueno Sois los dos únicos grumetes Que han pasado la última criba Los demás Digamos que no nos acompañarán Nunca más Neiva está dispuesta A jugársela Y responder por ti Eso quiere decir Que tienes lo que hay que tener Para estar en la flota carmesí Más te vale no decepcionarme O responderás personalmente Ante mí Bien Vamos a empezar Cuando te apuntas A la flota carmesí Es para siempre Nadie lo deja Nadie se jubila La única forma de salir Es la muerte Si no eres leal Pagas las consecuencias La flota va antes Que los amigos Que la familia Y que uno mismo Bien Lo vas pillando Me gusta Podemos seguir con esto Quiero emborracharme En el Las Nova Vaya Es la primera cosa inteligente Que dices en todo este rato Maffis Como tenéis tantas ganas De seguir adelante Vamos a pasar A vuestra próxima tarea Preparad la ropa de invierno Grumetes Os va a hacer falta Donde vamos Dios No me digas Que les vas a arrastrar Hasta Suborov Para otro de tus viajes De iniciación Diez excursiones A la superficie Doce grumetes muertos Es como para olvidarte Ya de esa historia De campamento El legado de Crix No es ninguna historia Tenemos ojos nuevos En la flota Y si estos dos Quieren impresionarme Tienen que ayudarme A buscar por las ruinas Espero que así sea Adele Ese nuevo código De la reja Que obtuvimos Nos costó una fortuna Y un buen capitán Esta iniciación Como dice Neiva Es vuestra oportunidad De ver Donde empezó todo En Suborov Con Jasper Crix Crix encabezó Los motines Que originaron La flota carmesí Y si su nave legado Sigue por ahí Nosotros La encontraremos Antes de abandonar La flota Crix dejó un mensaje Presagió un gran golpe Que elevaría la flota Al nivel de los pesos pesados De los sistemas colonizados Más adelante Se lo empezó a conocer Como el legado De Crix Y todo el que iba En su busca Acababa arruinado Desaparecido O muerto Si queremos evitar Esa suerte Nos harán falta pistas Y me vuelo Que en Suborov Encontraremos una De él se ha callado Lo mejor Que la búsqueda Se basa en un discursito Hallado en una tábula Antiquísima Crix dejó una grabación Muy grandilocuente Pero con muy pocos datos Algunos nos la creemos Más que otros No le hagas caso Cuando le echemos el guante Al legado de Crix La flota funcionará A un nivel Totalmente distinto Superaremos en condiciones Tienes al SISDEF De las CEU Exactamente Empiezas a entenderlo Vale Basta de cháchara Hay mucho que hacer Lo siguiente Es ir a la reja He dicho a Jazz Que te introduzca Las coordenadas En el ordenador De a bordo Como Mazis No tiene nave Irá conmigo Te veo allí abajo Grumete No me hagas esperar O sea Debo si Preferiría Que te ocupases De equiparte Así que date prisa No pasa nada Tú y Mazis Sois dos caras De la misma moneda Un par de grumetes Luchando por entrar En la flota El único problema Es que él no tiene nave Y tú sí Con lo cual Vas por delante Pero por poco Quién sabe Igual tienes suerte Y no sales de Suborov Con vida Hace un frío tremendo Es el último sitio Del mundo En que querrías verte Sin calefacción Los pocos seres vivos Que aguantan Las temperaturas extremas Están siempre luchando Por no bajar En la cadena alimentaria La flota carmesí Llama a Suborov El infierno blanco Para mí Es un paraíso Si alguien Me cabrea mucho Aquí arriba Le mando a la superficie A hacer una excursión Con eso vuelven Con eso vuelven De lo más suavecitos Las Cebu Construyeron la reja Como prisión De máxima seguridad Hace algo menos de Hace unos 100 años ya Antes Esos cabrones Abandonaban a los prisioneros A su suerte En la superficie Del planeta Como te puedes imaginar Se convirtió en una prueba Demencial De supervivencia Del más fuerte Se mataban entre sí Por los pocos recursos Que había Por suerte Unos indignados De Nueva Atlántida Lo denunciaron Por ser un castigo cruel Y exagerado Y presionaron a las Cebu Para construir la cárcel Cinco años después De terminarse la construcción Criggs inició el mutín Con el que tomaron la reja Y finalmente La llave Nadie sabe Qué pasó exactamente O sea Hay rumores De todo tipo Criggs estuvo Casi cinco años Encerrado A juzgar Por la pinta De las instalaciones Debió de ser Un sufrimiento Constante Supongo que se hartó Y decidió tomar cartas En el asunto Se ganó A los demás prisioneros Y presionó Hasta llegar A la llave Qué tío Fugarse de una cárcel De máxima seguridad De las Cebu Como si nada Me habría encantado Estar con él En aquel momento Vale Pues en marcha Entonces antes de irme Y ver la otra mierda Quiero ver un poco Lo que les dije Que acá hay alguien O sea Hay un NPC Que tiene mucho dinero Y Igual te quieres Pertrechar No sé tú Pero yo creo que El letrero de bienvenida Aporta mucho encanto A esta fascinante Estación estelar El equipo de protección Lo vale El mejor equipo táctico Y defensivo De este rincón De la galaxia Equipo blindado Y todo hecho Por un servidor Quitando algunos chismes De segunda mano Que nadie Echará de menos Con el equipo adecuado Podrás esquivar La muerte Tengo buen equipo Solo quiero ver Que tienes No me digas No sé por qué Esto vale 11.000 Pero bueno Esto vale 30.000 Ah miren No sé por qué Yo supongo que Estoy aquí Si quieres algo Como dije Quiere verlo Tal vez encuentres Alguna que otra ganga aquí Si te gustan Los productos robados Y con manchas de sangre Claro Vaya, vaya La nueva sensación De Neiva Sabía que acabarías Llegando a mi rinconcito De la llave Como todo el mundo Tampoco es que esté aquí Y para impresionarte Tengo lo típico Armas cinéticas Electromagnéticas De energía Y hasta algún que otro explosivo A veces vendo material De contrabando Vamos Las cosas que el SISDEF No te deja toquetear Eso sí Como me toques la moral Te haré una demostración Gratuita Con tu sesera Como Diana Oh Como todos los que estamos aquí Mira una cosa La confianza de la flota No se compra Se gana Si te dejas la piel Por la flota La flota Lo hará por ti No hay más Y quien diga Lo contrario Miente O se está preparando Para darte Una puñalada trapera Para que no digas Que no hago favores Me acaba de llegar Un envío Por eso dije Creo que ellos compran Esta mierda De la droga Pero no estoy seguro ¿Quieres más armas o munición? Aquí estoy Espero que necesites Compor A mí no me cuentes Cuál es tu último proyecto Yo vendo materiales Nada más ¿Conoces a mi hermana Y sigues con vida? O te ganaste su aprobación A saber cómo O... Prefiero no darle muchas vueltas Es malo para el negocio No te pongas de chachara Si quieres hacer negocios Genial Si quieres estar de palique Ve compa Vale A ver si acaba Tiene cosas No No tiene nada Ilegal Yo creo que El del Probablemente El tipo este De la Lo más chistoso Es que creo Creo yo ¿Hemos terminado? Que el de la autoridad comercial Es el que El equipo de protección adecuado Puede resultar decisivo Es el que probablemente Te compre las drogas Yo creo No te preguntas Sonido Salido Las hojas Las hojas No Las hojas Naturalas don Tenemos Paso Poc Nos Aquí Un Kol Pero no puedo estar 100% seguro Hasta que No lo vea Esa debe ser la salida La salida Entonces ya Ya mire todo No tienen un lugar Para preparar químicos Llamamos tiburones Pero para la flota No son más que cego No, y debería O sea yo pienso que No tener algo para preparar químicos acá es raro Si tuviese mil millones de créditos No podrías tener nada Honestamente con mil millones de créditos Una nave mejor, un departamento mejor Sí, algunas cosas, pero no muchas Porque aparte la UC Para vivir en la UC Tienes que Haber hecho mucho No es muy grande Como dije Es un poco enredado Pero Esta es la nova A ver, veamos Algunos beben café para despertarse ¿Ya? Aquí Todos los capitanes han probado su valor Sangrando por la flota Aludra debería revisar esta arma ¿Vais a pagar la próxima ronda? ¿Los capitanes tienen demasiadas misiones? Poco tiempo que ponerme en marcha y hacer un trabajo O dar un golpe No lo hemos decidido ¿Es que buscas ni ya o qué? Porque si quieres empecemos Nos estábamos preguntando ¿Cómo pensé que me hiciste que hacer un trabajo? Me llamo Fergus Fergus Wicca Bob para los amigos Estás en el Last Nova Donde las copas Nunca son gratis Mientras vengas a consumir Quédate cuanto quieras El Last Nova no duerme Este bar no lo podrás cerrar Como es la primera vez que vienes Voy a hacer una excepción Y te voy a invitar a mi especialidad Invita a la casa Una botella gratis de Vox Crog A caballo regalado Y si te gusta Suerte la tuya Porque es la bebida más barata de todas Y ahoga las penas que da gusto No siempre ha sido esta monada que tienes ante ti Antes era una hidrogranja Y mira que nos costó darle este lavado de cara Estaba descuidada Había agua por todas partes Casi me rindo Pero un hogar sin bar no es nada Entonces no tiene O sea No hay tanto lore Por lo menos Digamos que Misiones secundarias O sea Estuvo bien lo que hice Porque no Tengo una misión secundaria La decoración es muy particular El búnker es el lugar donde duermen Si pones a la flota por delante de todo No tendré ¿Y tú qué miras? O sea Y eso es todo Y acá está Bueno el comando Digamos Rey que estaba en un monasterio Ahora quiero ver Si puedo vender a Aurora aquí El grog de Vox está bien Si te gusta el licor barato Sé que me la he estado pasando Dando vueltas por todos lados Pero Quiero ver solamente la misión que tengo Entonces yo puedo fabricar Si no me equivoco No hay nada como el olor de un tibu La flota es una familia Lo de robarnos los unos a los ángeles Es una cortesía profesional El sí ¿Qué clase de nombre existe? ¿Y esto qué cosa es? Nada ¿no? No me fío de los blindajes Tengo compartimentos secretos en la nave Por si acaso Dejenme ver si yo tengo un laboratorio acá Porque yo creo que he tenido laboratorio Estoy más que seguro que en esta nave No sé si 100% O sea Podríamos Podría probar mi punto Me encantaría poder construir acá arriba Honestamente Poder poner un laboratorio químico acá adentro Probablemente tal vez se puede Pero no estoy seguro No veo ningún panel Como para poder construir algo Así como en el departamento que había un panel Acá no veo nada de eso Sería genial que pudieses hacer este No sé cómo pusieron esto acá adentro Honestamente De alguna forma tuvieron que darlo puesto ¿No? A ver Ya bueno Entonces fui Hice todo el tema de la aurora Y volví Espero La autoridad comercial Nunca diré que no Quiero ver Quiero ver si le puedo vender Se quedó pobre Ya o sea Puedes venderle La autoridad comercial No Ya o sea Es O sea Si o si O sea Como está bugeada esta misión de acá La puedes repetir 500 veces O juntar los materiales Y quedarte con Con Aurora Ya Y puedes venir acá Y venderla Son dos opciones que tienen Tengo cosas para ti Ahora Ella no quería sangre Honestamente Ella quería Ella quería solamente Que fuese a buscar Esta Puedes atracar en la clínica La instalación médica Por excelencia De los sistemas Colonizados Veamos Esa fue la única misión secundaria Que encontré En la flota carmesí Después de hablar Con todo el mundo Algo que podría interesarte Si la gente Dejase de meter Las narices Yo venía acá Un par de veces Y había una doctora Que estaba Haciendo cosas Si buscas a alguien Que esté al cargo Yo no soy ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tienes cara De no saber Dónde estás? Sea donde estoy Joder Eres de la flota ¿A que sí? Sabía que acabaría Mandando a alguien Mira El precio De los suministros Ha subido El doble O hasta el triple ¿No ha pensado En acudir A un proveedor Más barato? Porque debería Así que Samina Te lo ha contado Bueno Entiendo que lo piense Pero no tiene Nada que ver Solo quería Solo quería animarla A que acabara Nuestro acuerdo Usando el único idioma Que conoce la flota Los créditos La razón es que Se habla mucho De gente Que acaba ingresada O muerta Por encontronazos Con la flota ¿Cómo termina todo Al final? Ni idea Pero parece que Siempre me toca Cargar con muerte Sobre mi conciencia Consejos de alguien De la flota No creo Tranqui Solo estamos hablando ¿No? Guardo los suministros Con la misión Con la misión buggeada Digamos Y ahí Es No me imagino eso de sufrir Algo que nadie comprende Tiene que ser algo Totalmente aterrador Para ellos Yo como que me acostumbré A hacer esto No es necesario Que salga del mapa Y hacer esto Pero me acostumbré Es más fácil Honestamente Hacer lo otro Tengo cosas para ti Es más fácil Elegir la misión Y que te lleve Directamente al lugar La verdad Que estar buscando En el mapa Sobre todo En el estado En que estoy yo Porque yo ya Reicé toda la galaxia ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? No me fío De los militares La flota Protege a los suyos Pero si nos la juegas Hasta Espero poder hacer Todas las misiones De la flota carmesí Sin que me jodan Y así entender Qué onda De la flota carmesí De momento No me cae en mal Para nada Dime que te has traído Los suministros De Yenadi Solo me queda Un botiquín Está absolutamente Todo Sin daños Me deja Sin palabras Igual debería Convertir esto En costumbre Es una buena forma De asegurarme Suministros Solo necesito Descubrir los límites De Yenadi No quiero pasarme Y lo hará Con una sonrisa En la cara ¿No? Bueno Voy a preparar El pago Para que te puedas Largar de aquí Gracias por la ayuda Fue fácil La verdad A los tiburones Grumete Los próximos meses Estos suministros Van a salvar Muchas vidas Cuídate Fue fácil Fue fácil la verdad Eso No me costó Mucho Vamos a ir Al eco Como les dije Es más fácil Hacer eso Y ver Que ande Igual ya estamos A punto De acabar El episodio Ya era hora De que llegaras Te dije Que estabas Perdiendo El tiempo De él A eso Hemos venido Y Macis Aquí el que manda Soy yo Así que Cierra la boca ¿Ha quedado claro? Muy bien Vale Escuchadme bien Porque solo lo voy a decir Una vez Hemos venido A buscar cualquier Información Sobre el legado De Krix No a saquear Si recogéis Cualquier cosa No os pongáis Creativos Tráedmela Directamente Tan sencillo Que no podría Cagarla Ni un grumete Como tú Un momento Nada de saquear Y como narices Se supone Que voy a ganar Dinero aquí Vale Ya está bien Si queréis estar En la flota Carmesí Tenéis que seguir Una sencilla Regla Cuando se está Trabajando Se hace exactamente Lo que yo diga Sin preguntar Si eso no os viene bien Decidlo Y os dejo En esta bola De hielo Sin nave En unas horas Habréis muerto Si 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 Y una cosa Más Tu secuad Nos puede Acompañar Hasta las puertas De la prisión Pero desde luego No va a entrar Que bien Yo me quedo aquí Disfrutando Del magnífico clima invernal Del planeta Hasta que me dé Una hipotermia Tenemos mucho terreno Que recorrer Desde la zona De aterrizaje Hasta la reja Así que ¡Marcha! No siento Que el tipo Sea malo Honestamente No sé O sea Todos han hecho Digamos que Todos han hecho Algo negativo Tanto Tanto Lo usé Como en El Freepart Y bueno Todos No tenían Ninguna Posibilidad Está muy fácil Esto ¿Eh? Si no queremos Que robemos Sin el mismo Supongo que Espera He oído Algo Aquí estamos Donde Jasper Criggs Sentó la base Para encontrar El legado Y terminó Dando pie A la flota Carmesí La reja ¿Sí? Bien No quiero Que se nos Derrumbe encima He bajado Aquí Varias veces Los últimos Años Mientras No hagamos Mucho daño No deberíamos Tener Ningún Problema Vale Sigamos Adelante Y aparte La cara Que tiene Tiene cara De buena Onda O sea No sé No tiene Cara De mala Esta Tarjeta Ha salido Muy cara Esperemos Que Convence Estamos Dentro Vamos Si te Ronda Algo No Tardes Esperemos Un momento Se ha activado La transmisión No estoy seguro Claro Como que No O sea Lo que digo Es como Te dejan hacer Supongo La misión De historia Porque como veo Aquí está Que pongan Las pruebas ¿Me entienden? Pero no te Joden Es la primera Vez que entro En esta parte De la reja Así que Mucho cuidado Si veis Algo raro Avisad Así que Gente Ya saben Suscríbanse Y gente Que me te voy a Compartar En el canal Y yo Los veo En la siguiente Te voy a hacer